Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video se trata porque en un día atrás, es un video que no se podía pausar, y decía que si tenía mucho apoyo, iba a hacer el tutorial, y aquí, como tenía mucho apoyo, iba a hacer el tutorial, y aquí está. Bueno chicos, para hacer este video necesitamos irnos a YouTube, o sea, yo estoy aquí, donde está todo mi canal, y me tengo que ir a este circulito de aquí donde dice que hay que grabar, vamos a apretarlo, y... Gracias. 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 Después de que hemos grabado, nos tenemos que ir aquí, a este botoncito, y tenemos que escribir un puntito, ahí, listo, ahí, ya, y después tenemos que acercar, acercar aquí hasta que quede todo en blanco. Ahora vamos a botar el siguiente, y después de que haya hecho eso, vamos a poner, por ejemplo, yo quiero poner este video, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, se puede pa' usar, listo, ya, después de que haya hecho, apretamos este botoncito blanco, que está aquí, este, subir short, y aquí apretamos. Y ahí esperamos a que se suba Todos los videos Esperamos Mientras tanto Muchísimas gracias por Los que se suscribieron a mi canal Miren ya somos 877 O sea wow Ha crecido demasiado Ya después Cuando ya se haga subido el video Aquí está Aquí está su video Vamos a esperar A que se cargue Ah ya está Ya está subido Ahora si vamos a ver el video Vamos a ver Ahí está bien Ahí grabamos Ahí se van los comentarios Ahí está Y después de que hayamos grabado Y eso chicos Ya es todo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Chao Aquí ya tienen este tutorial Para hacer ese video Bueno nos vemos Espero que les haya gustado Suscríbanse para hacer más videos Como tutorial de hechos Este Y denle like Porque eso me motiva muchísimo Y nos vemos Chao Cuídense chicos Adiós 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 Adiós